Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de julio. ¿Cómo están? Espero que bien. A punto de entrar en la segunda mitad del mes de julio, que sigue teniendo muy buenas lecturas, así que no se las pierdan. El siguiente libro que terminé durante el mes de julio fue Un cementerio perfecto del escritor argentino Federico Falco. Yo había leído Los Llanos de Federico Falco, novela que me gustó muchísimo, no había leído más nada de él, pero sabía que más que nada se especializaba en cuentos. Este es justamente un libro de relatos, que son solo cinco, están ahí lindando en la novela corta. Y la verdad que me parecieron muy interesantes. Cuentos realmente originales, sobre todo por la mirada que tienen, la perspectiva que tienen, que es nuevamente lo mismo que pasa con Selva Almada, una mirada desde la periferia, no desde Buenos Aires o Capital Federal, que es lo que más se conoce a nivel, sobre todo exterior, sino en este caso desde el campo, de la gente que vive en el campo, en el campo húmedo, y que tiene una forma de vivir la vida y una forma de experimentar las cosas y de sentir las cosas, distinta a la persona de ciudad. Entonces es muy interesante, porque nos muestra una Argentina mucho más amplia, que es lo que es Argentina, en realidad es un territorio tan grande, que tiene tantas idiosincresias y costumbres diferentes, que realmente es interesante escuchar esas otras voces, no siempre leer lo mismo, de los mismos sectores, bueno, es algo también personal mío. Y estas historias realmente son muy emotivas por momentos, muy contradictorias, muy minimalistas en algunos casos. La manera de contarte las cosas o la manera de vivir las cosas es distinta, y por lo tanto el cariz que tiene o la vuelta que le da a la historia también lo es. Entonces uno como lector se siente interesado por saber a dónde dirige la historia Falco, porque no podés darte cuenta de cuál es el punto, o sea, de qué te está contando. Por supuesto cuando llega el final de la historia, porque son todas historias cerradas y están muy bien hechas, etc., uno descubre ese camino que te hizo recorrer, pero en el medio uno va moviéndose a través de escenarios o de distintos escenarios que no entiende muy bien para dónde van, y eso lo hace muy interesante, porque uno no está presumiendo hacia dónde se va a dirigir con la lectura o no está dándose cuenta qué es lo que te está queriendo contar. A veces lo que te quiere contar simplemente es una foto, es un momento, es una escena en la vida de alguien, es un instante en la vida de alguien, o cosas mucho más importantes y trascendentales como el cambio de una etapa a otra, de una situación de vida a otra, o de una forma de ver o vivir la vida que de repente se va al extremo opuesto. Realmente me parecieron muy interesantes, están muy bien escritos, realmente, muy bien escritos, y algunos son muy chocantes. Hay un relato particular que me pareció que estaba muy bien hecho el efecto, digamos, y que se te queda en la memoria, porque también quedan en la memoria porque son extraños, o sea, son relatos raros. Así que, bueno, la verdad que fue una buena experiencia, una muy buena experiencia. Nuevamente me encuentro con Federico Falco y me gusta mucho cómo escribe y lo que escribe, y que es difícil de transmitir lo que te deja, porque realmente es que la experiencia es distinta, es diferente, aunque lo haya dicho muchas veces. Aunque la expresión distinta y diferente lo haya dicho muchas veces, y lo haya recalcado muchas veces. Así que, bueno, espero que me comenten si esto lo han leído, y si no, que bueno, que lo intenten a ver qué tal. El siguiente libro que leímos, también fue una lectura conjunta, fue Los Mis cuentos africanos, no Los, sino Mis cuentos africanos de Nelson Mandela, que es como una selección que hizo Mandela de sus cuentos tradicionales preferidos y también contemporáneos. Este libro, lo había mostrado, es una edición preciosa de Ciruela, que yo solo por eso, porque es de Ciruela, hay que recalcarlo, que está toda ilustrada. Es un libro, obviamente, para chicos. Espero que se esté viendo. Si no, bueno, tendré que poner imágenes como siempre hago. Pero bueno, esta cámara, supuestamente, en ese sentido es mejor. Bueno, es un libro muy lindo, realmente, muy lindo. Está todo en papel ilustración. Hay algunas ilustraciones, particularmente, que me gustaron más que otras. Hay algunas que parecieron horrorosas, pero bueno, eso también es totalmente personal. Pero, bueno, son varios ilustradores diferentes y, por supuesto, varios cuentistas distintos. Hay algunos, que son anónimos, que, indudablemente, no se puede saber quién lo contó originalmente, pero bueno, hay también muchos contemporáneos. Es un libro muy interesante, muy lindo. Me gustó más lo tradicional que lo contemporáneo. De todas maneras, algunos contemporáneos me parecieron muy bien logrados, pero los cuentos tradicionales tienen este, qué sé yo, que los hace especiales. A veces pueden ser muy contrarios a lo que nosotros en este momento consideramos correcto. Y, bueno, muchos son amorales o inmorales o tratan de cosas que no están bien. Pero, bueno, es lo que tiene, que es un cuento tradicional y que fue escrito en otras épocas. Y también es lo que le da como ese sabor, ese gustito. Y a mí, particularmente, como me gustan los cuentos tradicionales, bueno, les encontré encanto. Hay cosas muy increíbles porque se nota que la tradición oral y la tradición de los cuentos es algo casi universal. Hay cosas que se repiten muchísimo, aunque sean continentes totalmente distantes y cosmogonías, tradiciones y formas de ver la vida muy diferentes. Pero muchas cosas me hicieron acordar a los cuentos de Calvino, por ejemplo, los cuentos tradicionales italianos. Y, claro, porque la ruta de oriente hizo que muchos cuentos migraran y presentaran bases de otros. Y eso también es algo, un estudio que el mismo Calvino hace en sus cuentos tradicionales italianos. Y que me pareció interesantísimo verlo reflejado justamente acá. Porque varios cuentos africanos les encontré, bueno, relaciones, similitudes, incluso algunos que son casi idénticos en sus estructuras. Esta idea, por ejemplo, del número mágico 3. Todo es 3. En los cuentos italianos esto pasa muchísimo. Siempre es el tercer hijo o la tercera hija, o tres pruebas, o tres elementos, o tres situaciones. Todo es 3. Bueno, acá también está muy presente el número 3. También el número 7. Otro número que también se repite en muchas historias. Incluso en historias religiosas. Bueno, muy interesante. Realmente es un libro muy lindo, muy lindo para regalar. Muy lindo para disfrutar con los hijos, o los nietos, o febrinos, o quienes sean los chicos chicos de la casa. Y también tiene pequeñísimas introducciones que te sitúan en qué región, digamos, de África está ubicada esta historia. Y un poco algunos datos o algunas cositas. Eso también lo hace interesante de leer. Y incluso hay algunas historias que tienen hasta partitura. Porque hay cantos tradicionales que tienen la partitura para que puedas escuchar. Bueno, los que somos músicos podamos saber cómo suena. Así que realmente es muy completo. Un libro muy interesante, muy lindo. Bueno, por supuesto, muy mágico. Muy lleno de misticismo. Bueno, sobre todo de historias interpretadas o protagonizadas por animales. Porque esto sí que es muy marcado en África y que está muy presente. El hecho del mundo animal como un mundo paralelo, digamos, a los seres humanos. Bueno, la verdad que una muy linda experiencia. El siguiente libro que terminé durante el mes de julio fue mi queridísimo Terry Pratchett con Imágenes en Acción. Imágenes en Acción creo que es el 10 u 11 de la saga Mundo Disco. No me acuerdo en este momento. Pero es un libro independiente. ¿A qué me refiero con esto? A que no pertenece a ninguna micro saga particular. Pero nunca los libros de Pratchett son independientes del todo. Porque obviamente están dentro de un mundo específico y tienen personajes que se comparten. Aparecen personajes que en otros libros anteriormente han aparecido. Este, por ejemplo, está bastante ligado al gremio de los magos. O sea que podría estar ligado a la micro saga de los magos. Y bueno, estas cosas que nunca son independientes reales. Pero se puede leer de forma aislada que no te va a arruinar ninguna línea de ninguna saga. Ya no se preocupen que voy a hacerle especial en algún momento y van a entender más a qué me refiero. En este caso, en este libro se trata del descubrimiento del cine. Y por supuesto, de la creación de Hollywood. Que le llama Hollywood en este caso. Bueno, es una parodia absoluta. Parodia y vamos a poner barra homenaje. Porque se nota que hay un cinéfilo acá detrás. Porque hay tantísimas referencias al cine, sobre todo clásico hollywoodense. Que realmente no tiene desperdicio. Hay millones que me di cuenta. Pero debe haber otras millones que no. Porque esta es que es constante. Constante, constante. Les voy a leer porque lo anoté. Porque para no olvidarme. Todas las referencias, por ejemplo, que hace a la estatuilla Oscar. Que todo el tiempo dicen, se parece a mi tío. Esto es una historia real. Si se quieren ir a explicar lo del tema de Oscar y se parece a mi tío. Van a ver. Bueno, a la película Lo que el viento se llevó. A King Kong, pero pensada al revés. Ya van a entender por qué. No les digo. Los intrépidos en sus máquinas voladoras. Lassie o Rintintín. Tommy Jerry. Casa Blanca. McBunny. El león de la metro de Golden Maier. Marilyn Monroe. Clark Gable. Cantando bajo la lluvia. El sello de Disney. La sirenita. La pantera rosa. La película. El mago de Oz. Star Trek, incluso. Es un libro muy divertido. Yo tenía una memoria rara con respecto a la imagen. En acción. Porque recordaba que no me había gustado. La verdad que no sé por qué. Porque realmente es un libro muy entretenido. Que dentro de esta historia de la creación de lo que significa la creación del cine, de Hollywood y todo lo que es la maquinaria del mundo de la pantalla grande. También hay una historia sumamente interesante sobre justamente la realidad versus la realidad. ¿Qué es más real? ¿Es real lo que nosotros vemos y vivenciamos cada día? ¿O es real lo que te ponen a través de una cámara? ¿Se hace más real porque vos lo estés viendo? O sea, esta idea de que con efectos especiales y con actuaciones estelares y con, bueno, un poco de la magia justamente de Hollywood, eso que yo veo en pantalla me parece más real que lo que vivencio cotidianamente. Porque no tiene tanto glamour. Entonces la sangre es más sangre en una pantalla que en lo que uno ve en la vida del día a día. Y así. Esta idea, digamos, de cómo pueden incluso manipularnos de tal forma que nos insensibilizan hasta tal punto de que cuando vemos cosas que realmente son cosas por las cuales habría que horrorizarse, pues no nos parece tanto porque no es tan hollywoodense. Y esto sucede y sucede mucho el día de hoy. Muy interesante, por supuesto, está la crítica de base y de fondo como todos los libros de Pratchett. No hay otra. O sea, si uno quiere leerlo a Pratchett como una historia divertida que te la vas a pasar bien, por supuesto. Pero si después querés ver todas estas otras cosas de las que él te habla, bueno, a veces son muy obvias y muy evidentes y él te las está diciendo medio que te las está gritando. Y otras veces está en uno, darse cuenta por dónde va lo que él te quiere contar. Así que, bueno, otro libro espectacular de Mundo Disco, otro libro que disfruté un montón. Realmente me gustó muchísimo, la pasé muy bien. No sé por qué tenía este recuerdo de que no me gustaba. Estas son cosas raras que suceden con los cambios de la edad. Así que debo decir que, indudablemente, tampoco yo debo haber captado todas estas referencias. A lo que hago hincapié siempre que la amplitud cultural que hay que tener para leer a Pratchett tiene que ser importante. Porque él hace muchas, muchas referencias a la cultura. Entonces, si uno no las tiene, a veces, bueno, no disfrutas tanto porque no estás pudiendo ser cómplice de todas esas bromas que él hace. El siguiente libro, bueno, el último libro en realidad que terminé en julio fue Un romance de provincias del escritor polaco Cornel Filipowicz. Bueno, este fue también gracias El Empujón a Katia Fernández. Por supuesto que voy a estar dejando su canal nuevamente en la cajita de descripción. Porque yo había visto este libro, lo tenía registrado en un posible pendiente, pero no me animaba a comprarlo porque no conocía, la verdad, al autor. Y bueno, no daba el paso hasta que vi una reseña de Katia y me pareció que podía llegar a gustarme a mí también. Que ella le había parecido muy interesante también. Y bueno, me largué. Además, esto lo comenté con Katia y después cuando terminé de leerlo lo hablábamos, etc. Fue muy lindo. Y la verdad que me gustó mucho. Es un libro muy cortito. Es un libro nuevamente en el estilo de César Epavese, lo que hablaba en el video pasado. De Carmen Martín Gaite, de Natalia Ginzburg. Es este tipo de libros muy intimistas que narran una historia que no tiene mucho más, en realidad, que además son historias comunes que nos han pasado a todos. O sea, o que tienen que ver con el crecimiento o con los cambios de etapa o con los primeros desencantos, los primeros desamores, los primeros golpes importantes que te puede dar la vida. Cosas que a todos nos han pasado en algún momento, en mayor o menor medida, pero que no son extraordinarias. Vuelvo a hacer hincapié en esto, de las historias sencillas. Pero que de fondo tienen mucho. Mucho a nivel emotivo, emocional. Mucho a nivel sensorial también. A veces uno se siente de una manera muy particular cuando lee estas historias, porque obviamente deben tocar cosas o remover algunas vivencias que todos hemos tenido. Y que están escritas con mucha sutileza, con una calma, sin gran dilocuencia. Que a mí me parece muy, por lo menos son las cosas que quiero leerlo últimamente. O sea, pasé por una etapa, digamos, de mi vida en que me gustaban estas historias extraordinarias, cargadas o de fantasía, por ejemplo. O cargadas de, no sé, de puntos clímax y, bueno, como mucho despliegue, ¿no? Y en este momento de mi vida estoy en una etapa un poquito más introspectiva, en donde quiero otro tipo de lecturas más reposadas, más pausadas, más, sobre todo, comunes o cotidianas y que me dejen cosas. Y es el caso de este librito que trata la historia de una mujer, una chica, que vive también en un pueblito, pueblito muy chiquito, perdido, a donde llega un escritor que viene de la ciudad y que, bueno, se enamora de él. Ella tiene una vida común y corriente, pero también bastante mediocre. Está comprometida con otra persona y, bueno, lo que significa este amor y esta idea de poder cambiar esa vida. De repente tener múltiples posibilidades que no son las que pensó que eran solo esas y nada más. Y, bueno, y todo lo que eso implica, ¿no? Es un libro también muy melancólico, que también tiene una gran carga de tristeza, que habla mucho de los choques, de los choques culturales y también de los choques de las expectativas versus la realidad. Lo que uno cree, que a lo mejor desea o quiere y que de repente te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que uno imaginaba, como una especie de caída a la realidad que muchas veces nos sucede. En algún punto dejamos de ser tan idealistas para ser un poco más concretos. Bueno, todas estas cosas que son muy importantes, muy vitales, que nos pasan a todos, que son muy comunes, que cuando uno lee este tipo de historias es muy difícil que no empatice. También es un libro bastante feminista y es un libro que trata de cosas muy importantes dentro de lo que es la cultura de la mujer y lo que la mujer puede o no puede hacer con su cuerpo. Algo muy importante también a recalcar de este libro, que la verdad que me gustó un montón. Es un libro muy corto, como verán, es un cuento más que una novela y deja mucho. Qué interesante cuando esto es así. Bueno, y viene la lectura de fragmentos. En el caso de Un cementerio perfecto voy a leer el primer cuento, que es Las liebres. El rey de las liebres terminó su café de un trago, apagó el fuego y apoyó el jarrito boca abajo sobre una piedra todavía caliente. Después juntó los huesos que habían sobrado de la noche anterior y empezó a subir. Más arriba, el bosque de pinos, se abría un prado de yuyos largos que el viento había revuelto. A cada paso el rey de las liebres tenía que desenredar con sus piernas las hojas arqueadas de rocío hasta que el bajo de sus pantalones se empacó por completo y el empeine de sus botas quedó cubierto de un salpicado fino de pajitas y brisnas. Durante la noche un manto de nubes había encallado en la cima de la montaña y a medida que el rey subía por el prado, el aire a su alrededor se cargaba más y más de unos vagos fríos casi invisibles que lo hacían temblar. A mitad de camino, haciendo equilibrio sobre una mata, el rey de las liebres encontró una pluma de lechuza. La tomó del cabo, la miró al trasluz y la hizo girar. Era perfecta, marrón, a bandas negras, sin ninguna grieta. El rey guardó la pluma en el morral junto a los huesos y siguió subiendo. Bien, hasta ahí llego con este que es uno de los más raros de los cuentos, justamente. Bien, voy a seguir con mis cuentos africanos y también voy a leer el primero que se llama El ave mágica que hechizaba con su canto. Un buen día, una extraña ave llegó a un poblado arropado por los cerros. A partir de entonces no volvió a haber seguridad. Lo que los aldeanos plantaban en los campos desaparecía por la noche. El número de ovejas, cabras y gallinas menguaba de mañana en mañana. E incluso a plena luz del día, mientras la gente trabajaba en el campo, la gigantesca ave forzaba a la entrada de almacenes y graneros y les robaba las provisiones guardadas para el invierno. Los aldeanos estaban desolados. La desdicha se abatió sobre la comarca y por todas partes se oían lamentos y rechinar de dientes. Nadie, ni el más arrojado héroe de la aldea, logró echar la mano al ave. Era demasiado veloz para ellos. Apenas alcanzaban a entreverla. Solo oían batir sus grandes alas cuando se pasaban la copa del viejo sándalo amarillo bajo su tupido docel de follaje. Bien, llego hasta ahí con la primera historia, por más son cuentos cortitos. Imágenes en acción de Terry Cratchett. Observad. Esto es el espacio. A veces lo llaman la última frontera. Excepto que no se puede tener una última frontera, por supuesto, ya que no sería fronteriza con nada. Pero tal y como están las fronteras, esta es bastante penúltima. Y destacada contra el gran manto de estrellas, tende una nebulosa vasta y negra, una gigante roja que brilla como la locura de los dioses. Y entonces el brillo se percibe como el reflejo en un ojo enorme y queda eclipsado por el parpadeo de ese ojo. Y la oscuridad mueve una aleta. Y gran Atuin, la tortuga estelar, sigue nadando por el vacío. Sobre su caparazón hay cuatro elefantes gigantescos. Algo reposa sobre sus lomos. Es algo bordeado de cataratas, centellante bajo su solecillo orbital, con las majestuosas montañas que rodean su eje helado. Es el mundo disco, mundo y espejo de mundos. Casi irreal. La realidad no es algo digital, un estado de encendido o apagado, sino analógica. Algo gradual. En otras palabras, la realidad es una cualidad que poseen las cosas de la misma manera que poseen peso, por poner un ejemplo. Algunas personas son más reales que otras. Se ha llegado a calcular que en un planeta dado hay tan solo unas 500 personas reales. Y por eso no dejan de encontrarse accidentalmente unas con otras. El mundo disco es tan irreal como puede ser algo lo suficientemente real como para existir. Y lo suficientemente real como para tener unos problemas muy reales. Bien, ahí empezamos con imágenes en acción. Y un fragmento de un romance de provincias. Elsbieta, Elsbieta. La puerta de la habitación de la madre estaba medio entornada. Elsbieta, sentada al piano, tocaba una pieza de Bach. Toda la casa estaba inundada de música. Elsbieta oía la voz de su madre muy claramente, pero no podía levantar las manos del teclado. Tenía que empujar la música como si se tratara de una enorme bola de cristal. Y en ese preciso instante tenía que hacerlo con especial cuidado. La bola rodaba por una pendiente y podía aplastarla. Tampoco podía permitir que la bola de cristal se le fuera de las manos y se rompiera en pedazos. ¡Elsbieta! ¡Elsbieta, te has vuelto sorda! Solo cuando la voz de la madre cayó y se transformó en un gemido, Elsbieta dejó de tocar. Detuvo el piano de golpe como un choque frente a una barrera bajada. La música ya estaba en un lugar seguro. A partir de un par de compases, fluía plácidamente por un sendero despejado. ¿Qué, mamá? La madre estaba boca arriba con las manos sobre la colcha. Bajo la seda roja, guateada, se adivinaba su vientre y sus piernas entreabiertas. ¡Elsbieta, no me oyes cuando te llamo! Sí, mamá. Parece que a ti todo te da igual, afirmó la madre en tono indiferente. Al fin había logrado que Lesbieta dejara de tocar y eso era lo único que le importaba. Bien, hasta aquí entonces llegamos con el mes de julio. Espero que lo hayan disfrutado, que me comenten como siempre les digo y que me digan, por supuesto, si han leído alguno de estos libros o si les interesa alguno en particular. Y nos estamos viendo en el próximo viaje. ¡Gracias!